Está con nosotros para tratar un tema de algunos, así lo dijo, despedidos por parte del gobierno. Y el gobierno como es un órgano en esta ocasión de puertas abiertas, pues con todas las facilidades para él, lo recibimos hoy a las 10 de la mañana para que tratara los temas de los cuales ya había adelantado que haría. Y eso fue lo que hicimos, recibimos por parte de él unas, bueno nos dice que tiene 125 casos de despidos. Buenos días, ¿qué ha habido por parte del gobierno y que él se encarga de gestionar esto? Desgraciadamente para él, no pudimos brindarle ninguna información, toda vez que, pues no tiene legitimidad, no es ni siquiera abogado el señor, habla de algunos casos y pide información, pero ningún órgano de gobierno puede darle información a una persona distinta a la cual este supuestamente se le vulneró algún derecho. Nosotros le pedimos que se legitime para que interceda por otras personas y una vez que lo haga, pues nosotros estaremos en toda la posibilidad y habrá por supuesto la voluntad del gobierno de generarle toda la voluntad del gobierno, pero en este momento él es un tercero extraño, carece de toda capacidad legal para intervenir en favor de otra persona, que no sea él. Y bueno, en algún momento quedaron las personas que aquí vinieron de convocar a cinco trabajadores para reunirnos mañana, pero ya ellos directamente, porque las personas que vinieron pues no ostentaron ningún documento que los acreditara como representantes o como personeros o como defensores de las personas que dicen... ¡Suscríbete al canal!